El sábado 18 de diciembre una mujer fue herida en su cabeza por una de las láminas de un establecimiento al público donde partía con sus amigas. Ella asegura que no fue la mejor atención por parte del personal administrativo de esta entidad. Escuchemos la historia que nos brindó a Enlace Noticias. Fue el 18 de diciembre, llegué a partir al lugar del parque de la vida con mis compañeras, me sufrió un pequeño accidente, me cae algo del techo, me abre la cabeza, boto mucha sangre y me acerco al baño a hacer mi respectiva revisión con mis compañeras. Ninguno sea persona del caso, llega a una mesera, me brindan una gasa, pido un botiquín, no existe un botiquín, duro hay 40 minutos en el baño, me decido ya irme porque yo veo que nadie me coloca atención. El administrador me ha largado solamente dos pastillas de acetaminofén y me dice que me dirija a la droguería, que si necesito alguna atención, váyase allá y que él responde por los gastos que yo gaste en ese momento. Yo le digo que no es eso, que es quién me va a responder por lo que me acaba de suceder. Me dice que venga el otro día, que está el dueño, buscamos al dueño, nunca lo encontramos, hablamos por él por teléfono, le decimos que quién va a responder porque no tiene su personal capacitado para alguna emergencia de este caso. Dice que yo no me tenía que haber ido del lugar, que tenía que esperar, no sé cuánto tenía más que esperar y dice que realice lo pertinente. Afirma que colocó el denuncio a la Fiscalía General de la Nación, pero este hombre, esa administración no ha respondido con referencia a este caso. Hago mi denuncia a la Fiscalía, Medicina Legal me valora, me da 12 días de incapacidad, en estos momentos no he tenido ninguna respuesta del MAS, ninguna llamada, por lo cual hago esta denuncia. Mi amigo lo ha realizado por medio del teléfono y dice que no, que él no nos va a dar plata, igual yo no estoy buscando dinero, estoy buscando que él tenía que responder por algo que sucedió en su lugar. Él es el dueño y dice que haga lo pertinente, por eso estoy haciendo esta denuncia. El equipo de Enlace Noticias está en la búsqueda de una respuesta por parte del establecimiento al público ubicado en el Parque de la Vida. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Bosmar Cetuaín para Enlace Noticias.